¡Muato chales! Bienvenidos al canal de Sergamer1 y hoy chales estamos aquí con un nuevo vídeo de Sozermaer 2021 Hoy vamos con el final de la serie del modo carrera con el FC Barcelona Iba a subir dos vídeos de este modo carrera, pero al final solo voy a subir uno ¿Por qué? Porque soy totalmente inútil, totalmente un... Bueno, ¿por qué? Porque pues grabé las eliminatorias de la Champions, la final de la Copa, el final de la Liga Lo grabé bastante todo, el final de la temporada básicamente, lo iba a repartir en dos vídeos Porque me quedaban dos vídeos y al final ¿qué pasó? Pues que hice limpieza en el móvil Y como un auténtico e inútil eliminé los clips de los vídeos Y cuando iba a editar he dicho, vaya vaya, no están los vídeos, ¿qué ha ocurrido? Entonces claro, tengo un Xiaomi y me diréis, ¿pero ves a la papelera que lo tienes ahí? No, porque habían 5 GB y antes de ver lo que voy a borrar, le doy a borrar todo Así de listo soy, la verdad Por cierto chicos, dejar un like por favor, dejar un like para apoyar al canal Hay gente pues que me dice, oye, me gustaría hacerme miembro del canal Pero no puedo, no tengo tarjeta o no tengo dinero No pasa nada, yo soy feliz con que le des a like para que crezca este canal Así que chicos, darle like y gracias a los miembros del canal Obviamente, Marcelo Rivero, Loquillo Gelidio, Pablo Flores, Andrés Beltrán, Reyn23, Luis Esoreñana y Santiago Gastro Y bueno ya, si os suscribís al canal, pues me hacéis el día perfecto Venga chicos, suscribiros Bueno, dejando aparte pues la inutilidad de persona que soy En esta ocasión, pues vamos a hacer un resumen de la temporada Vamos a ver los máximos goleadores Y todo eso, y una pena que no podáis ver pues los títulos que hemos ganado Como levantan la copa, los goles y todo eso Porque sinceramente me habían quedado dos vídeos bastante buenos Que si los llego a editar pues hubiesen quedado aún mejor Y me da bastante rabia la verdad Pero bueno, vamos a continuar y ya está Para empezar vamos a ir con la Liga Que la hemos ganado bastante sobradamente Le hemos sacado nueve puntos al Real Madrid Y el máximo goleador de la Liga ha sido Zapata Nadie sabe por qué Griezmann en el Atlético, el máximo asistente Y bueno, el máximo goleador de la Liga ha sido Lautaro Que la verdad es que me ha ido bastante bien Y eso, así que pues realmente mi objetivo no era la Liga Pero pues si la ganamos pues oye, pues está bien Dos años consecutivos en este modo carrera ganando la Liga Vamos ahora con la copa Que la copa también la perdimos en la final Grabé la final y la perdimos La verdad es que estuvo bastante bien la final Bastante entretenida Pero obviamente como soy inútil Pues no la podemos tener aquí los goles y tal Al final se la llevó el Real Madrid y nosotros la Liga Me hubiese gustado más llevarme esta temporada a la copa Porque la temporada pasada ya me le gané la Liga Así que pues bueno Y la final la tenemos contra el Chelsea ¿Cómo? Al igual no se ha grabado, eh Al igual, al igual no se ha grabado O sea, en plan de creo que no guardé la partida Y tenemos final contra el Chelsea, puede ser No, no tiene pinta, eh No llega a tener pinta No llega a tener pinta No creo, es que literalmente no sé por qué Vale, pues bueno Hemos ganado la Champions 3-1 al Chelsea No sé por qué me ha salido que no ponía Bueno, los goles de Pedri, Dybala, Messi Pulisic en el 91 Dominamos la final, la verdad Levantamos la Champions El objetivo de la serie está hecho Y realmente no hago otra temporada Para que veáis todo Porque literalmente acaba Messi contrato Bueno, acaban todos estos que veis Contrato Ter Stegen, Jordi Alba, Coutinho Literalmente nos quedamos con una plantilla bastante malarda Entonces, pues Vamos a cambiar el modo carrera Y vamos a ir Bueno, tendréis en la comunidad una votación Ahora mismo ya la tenéis De si fichamos por el Real Madrid O si vamos al Atlético de Madrid Es una duda que tengo Que seguramente Bueno, es que estoy pensando Y es que realmente tenemos Un modo carrera que voy a empezar en FTS ¿Vale? A ver si os gusta Lo voy a probar realmente Tampoco voy a iniciar un modo carrera Pero seguramente sea con el Atlético de Madrid Entonces, no sé Si hacer en Sozermader con el Atlético Con el Real Madrid Tengo bastantes dudas, la verdad Pero bueno, vamos a la Champions Y he ganado la final Como he dicho Agüero el máximo goleador Messi el máximo asistente No hay goleadores por aquí De nuestro equipo Pero bueno, que hemos ganado la Champions Aquí lo estáis viendo Es bastante bien Y al final Nos quedamos en dos temporadas Así La temporada pasada Pues 37 victorias 11 empates 5 derrotas Un 70% de victorias 2 trofeos Y aquí En esta temporada Yo creo que ha sido mejor 45 victorias 9 empates 5 derrotas 76% de victorias 2 trofeos también Pero tenemos una Champions Así que Bueno, Liga Champions Está bien La temporada pasada Liga Supercopa Yo prefiero esta temporada La verdad Aquí veis pues Absolutamente todo Racha de partidos ganados 27 partidos ganados Seguidos Es espectacular La verdad Y bueno Aquí veis también Los máximos goleadores El máximo asistente Lautaro Messi Espectacular Pedri Que ha sido Bueno, la sorpresa de la serie Junto incluso a Ansu Fati Pedri Y Pedri ha sido espectacular 18 goles 12 asistencias Ansu Fati 10 goles 10 asistencias Ha sido bastante bueno Dybala Al final se ha quedado Un poco bastante corto Pero bueno Está muy bien Está muy bien Aquí veis pues Los máximos Que tienen Máxima valoración Básicamente Y realmente Es que Por ejemplo Rikipuz ha ido también Bastante bien 74 y media Lo recomiendo bastante Sube muchísimo Y ha ido muy bien 9, 9 Y un 8 O sea Ha ido súper bien Rikipuz Luego Pedri también Ha ido espectacular O sea 8, 9, 9, 9 Y es espectacular Pedri En fin Una temporada Bastante Pero que bastante buena En el que Al final Pues hemos logrado Hemos logrado La Champions La verdad Y Bueno Este es el equipo Continental del año El mejor equipo del año ¿No? Tenemos a Thiago A Lautaro De MC A Messi A Pedri A Jordi Alvarez Y Y a Ter Stegen Una cosa bastante Buenarda Así que pues Nada chicos Poco más Acabamos la serie Con este Fútbol Club Barcelona Muchísimas gracias Por el apoyo Que le habéis dado A la serie Y Empezaremos con el Real Madrid O con el Atlético En Sozer Manager Que lleva siendo hora Después de esta segunda temporada Ya digo que me ha dejado Un mal sabor de boca Espectacular Porque tenía ya dos vídeos Que Tenía que editarlos Y subirlos Y ya está ¿Sabes? Si teníais Dos últimos vídeos De este modo carrera Pero al final Lamentablemente Pues He hecho el inútil Y pues La hemos cagado La verdad es que La hemos cagado Es lo que hay Así que Pues nada chicos No continuaré más Este modo carrera Así que tampoco Me pongáis En los comentarios Que continúe Porque Realmente es que Tendríamos que hacer De cara a la temporada Que viene Bastante Y tampoco Tengo ganas De volver a Ganar una Champions Con el Barça Prefiero hacerlo Con el Atlético Con el Real Madrid Y ya está ¿Vale? Así que Pues nada chicos Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Dejar un like Y nos vemos En un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!